¡Suscríbete! 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 me perdí, cuando te amores, me entera de lo que estoy hablando, cuando te amores, pasará lo que me está pasando, para que nunca tengas que me diga no eres, cuando te amores. Tal vez, puedes llevarte lo que yo te da, todo mi ser, te mereces que sigan en ti, para tus pies. Tal vez, puedes llevarte lo que yo te da, todo mi ser, te mereces que sigan en ti, para tus pies. Cuando te amores, me entenderás de lo que estoy hablando, cuando te amores, pasará lo que estás buscando, para que nunca tengas que me diga no eres, cuando te amores. Cuando te amores, cuando te amores. Cuando te amores, cuando te amores. ¡Luchame! 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 ¡Antonio! 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 Gracias, Mauricio. Buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? Como nos conocimos con Antonio en Madrid, nos conocimos y dije, este pibe tiene que tocar en Argentina sí o sí. No nos podemos perder en Argentina, no solamente a un gran cantante, a un gran intérprete, a un gran compositor, sino que también no nos podemos perder a esta gran persona. A todos ustedes acá en esta noche, les deseo que tengan un Antonio José en sus vidas. Y hoy, hoy, en Buenos Aires, en este Teatro Ópera, que va a ser inolvidable para todos, tenemos a Antonio José en Argentina. ¡Pero que no te dices lo que estoy hablando! ¡Pero que no te sientes lo que estoy hablando! ¡Pero que no te sientes lo que está pasando! ¡Ojalá que nunca tengas que me sigan amores! La gente está viendo y le va a cantar bien. ¡Muy bien! Cuando te enamores, me voy a hacer lo que estoy hablando. ¡Chica, despacio! Cuando te enamores, me va a cantar lo que me va pasando. Ojalá que nunca tenga el primer día que amore. Cuando te enamores, me voy a hacer lo que estoy hablando. Bendita sea mi vida por brindarme la oportunidad de tener un amigo como tú. Por brindarme la oportunidad de conocerte el primer día. Por brindarme la oportunidad de saber lo que hay dentro de ti. Que es mucho más, muchísimo, 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 muchísimo más que lo grande que es su música. Aquí dentro hay un corazón con patas. Un corazón de los que hay que tenerlos en la vida. Son de esos amigos que nunca, casi nunca, están ahí para preguntarte cómo está todos los días. No hace falta. Solamente un mensaje de vez en cuando o una simple llamada. Ahí estamos. Y ahí está. Y eso nos pasa siempre en esta profesión. Bueno, Antonio, la verdad que a veces la distancia que hace los kilómetros de no habernos tan seguido, por eso están los mensajes, ¿no? Que siempre estamos en contacto, pero pasan meses, nos vemos y es como si nos hubiésemos visto ayer. Y de verdad que para mí es un honor, es un privilegio, con todo el equipo de Universal Music estamos muy felices, orgullosos de saber que soñamos con este Teatro Ópera, que pronto nos vamos a cruzar al frente y Antonio José va a ser su gran rex. Gracias. 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 Ya soy José es argentino, ¿no? Ya abre. Ya abre. El resto. Cuando te enamores, entenderás de qué estoy hablando. Cuando te enamores, no pasa lo que me está pasando. No pasa lo que nunca tenga, que negra al amore, cuando te enamores. Cuando te enamores, no pasa lo que, no pasa lo que me está pasando. ¡Caviaros! ¡Caviaros! Amores 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 ¡Muchas gracias, señoras y señores! ¡Muchas gracias, señoras y señores! ¡Fuera de aplauso, señoras y señores! ¡Aca de la hora! ¡Muchas gracias! ¡A vosotros, papás! ¡Aplausos! 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 ¡Me quiero!